Toda una operación perfume se realizó esta mañana con nueve fumigadores comandados por la artista argentina Marta Minuhin, quienes dieron a la tarea de rociar las calles del Centro Histórico de Cali con puro jazmín. Todo este espectáculo en el marco del 41 Salón Nacional de Artistas. El espectáculo inició en las afueras de la Casa Pro Artes, donde los ocho fumigadores ya estaban listos para comenzar a rociar las calles con este buen aroma. La marcha partió rumbo hacia la entrada del Instituto Departamental de Bellas Artes y en su recorrido, la artista argentina Marta Minuhin liberó un grupo de palomas mensajeras mientras de fondo musical se escuchaban ocho clarinetistas. Se observaban varias pancartas y volantes con mensajes de amor y cultura. El concepto de esta obra es abrir una puerta más en el camino del arte y no pensar que el arte es un cuadro que lo descolgás de la pariota y lo llevás a tu casa o que tenés que entrar en un museo o que tenés que hacer una performance. Durante las 24 horas, el olor que se respirará por el Centro Histórico de Cali no será el humo de los carros. Ese aroma se transformó en jazmín, una iniciativa que los caleños, además de oler, la vieron con muy buenos ojos. Por el momento muy bueno y huele muy rico. Y pues para la naturaleza y todo eso, para respirar todo este ambiente. Muy bien, me gusta mucho. Muy rico. Muy particular. Ojalá que eso nos haga recordar que ese perfume depende de nosotros, los caleños.